furgoneteros del mundo bienvenidos a la cueva tallada en denia mirar que alucinante es impresionante pero lo hemos conseguido hemos llegado y ahora vamos a hacer un poquito de snorkel y a pegarnos un baño que está bien merecido arrancamos segundo capítulo seguimos en alicante denia situación si no habéis visto el vídeo anterior os pasáis a verle cuando acaba este porque aquí empieza el segundo capítulo por la costa de alicante seguimos en denia y mirar donde hemos aparcado porque nos vamos a ir de rutilla y eso por ahí y justamente aquí arriba es donde vamos a ir a la cueva tallada ese recorrido un kilómetro y medio con mi bro con Ani y con Lucky que está ahí furgoneteros del mundo pues nada ya estamos en el primer mirador allí veis que está la furgo donde hemos dejado la furgo y ahora vamos a tener que bajar por estas escaleras que hay aquí que son las que nos llevan a la cueva tallada pero mirar qué pedazo de vistas es impresionante como lo ves bro bonito es el fiar ahora mismo súper bonito vamos a hacer aquí unas fotos sí que es verdad que la cuesta que hay al principio bueno es un poco exigente pero es lo único después ya todo relax y calma pero bueno las vistas merecen la pena la subida falta esta fase eso lo veremos ahora y vosotros con nosotros que qué opinas bro de la ruta bueno pues justamente detrás está la cueva tallada ya nos quedan 100 metros la verdad que el camino ojito no es no es moto de pavo y nada 100 metros y y y y y y Bueno, ya veis el acceso, es complicado, un kilómetro y medio, pero bastante peligroso. Hay que ir con mil ojos, la verdad, pero eso tiene la recompensa, y es que ahí, justamente ahí detrás, está la cuba tallada. Nos vamos a meter por ahí, y ahora os enseñamos el auténtico paraíso. Gracias. 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 la que llaman la Cueva Tallada, ¿no? furgoneteros del mundo, bienvenidos a la Cueva Tallada, en Denia mirad que alucinante, es impresionante, bro lo hemos conseguido, hemos llegado y ahora vamos a hacer un poquito de snorkel y a pegarnos un baño que está bien merecido i like everything about you everything about you hey I like everything about you I like everything about you Pues nada, después de la ruta Por la cueva tallada Nos hemos pegado una duchita en la furgo Que es la ventaja que tiene ir en un gran volumen ¿Qué? ¿Te ha molado la ruta? Muy guapa, tío Es técnica, hay que tener cuidado Porque patina y tal Cosas que hay que llevar a la ruta Pinkies, por si te vas a bañar Y demás, calzado adecuado Muy importante Hidratación Y tener mucho cuidado O sea, ir con los ojos bien abiertos Porque el camino es corto Pero... Que bro, hemos de reconocer que hemos visto una chica con vestido Sí, un poco de postureo para Instagram Pero no la hemos visto bajar a la cueva No, en la cueva no Ha llegado hasta arriba de la cueva A la cueva lo tiene complicado Para bajar con vestido, la verdad Y con esas sandalias que llevaba A la cueva hay que ir con pinkies Yo, vamos, iría con escarpines, seguro Y nada, ¿seguimos la ruta? Sí, señor Bueno, ya solo por la carretera Os hacéis una idea, ¿no? Acabamos de llegar al paraíso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!